Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo a enseñaros cómo preparo yo el carpaccio de Mercadona. Esta es la bandejita de carpaccio que venden ellos. Es el único formato que tienen, el carpaccio de ternera. Para quien no lo sepa, pues el carpaccio se come crudo. Es que me escribís muchas preguntándome cómo lo hago y también que si se come crudo, que os gustaría probarlo pero que no sabéis cómo prepararlo. Entonces pues tengo esta bandejita para hacerlo, así que voy a grabar el vídeo y así salís de duda. Hay muchas formas de prepararlo porque hay quien le pone rúcula, quien le pone canónigo, incluso espinaca, pero yo así nunca lo he comido. Yo lo como como lo voy a preparar ahora. Ahora utilizo limón, sal maldón y el popuré de pimienta, pero podéis sazonarlo como más os guste. Yo lo he dejado, eso sí, unos 10 o 15 minutillos, lo he dejado fuera del frigorífico para que se vaya temperando. Y ahora ya pues vamos a abrir la carne. Siempre lo pongo en un plato llano. Y lo utilizo para dos veces porque en casa solamente, como yo, vienen entre 10 y 12 lonchitas muy finitos y entonces lo preparo para dos veces. Voy a preparar la mitad y la otra mitad pues se me quedará bien para otra vez o bien lo congelo. Os voy a enseñar porque viene, me voy a ayudar con las dos manos porque viene muy finito para que no se me parta. Mirad que finito viene. Esto es lo importante de un buen carpaccio, que venga finito. Y este pollo ya lo he comido unas cuantas de veces y me gusta mucho. Lo vamos colocando en el plato. Así deciros que su precio es 2,99€. Lo que pasa es que yo este lo compré en bajada de precio y me costó un poquito más barato. Ya lo habréis visto en alguna compra. Y con estas 5 lonchas, como os digo, voy a preparar este plato. El otro pues lo podéis congelar para otra vez o si lo gastáis de seguido, pues un par de días sí que os aguantáis la nevera. Y ahora el queso, que viene en un sobrecito así, pues también lo utilizo. Utilizo la mitad para este plato y la otra mitad para el otro. Importante el limón. Hay también quien le pone lima. Y digo importante porque es lo que hace que macera, como yo digo, un poquito a la carne. Porque no deja de ser carne cruda por muy fina que esté cortada. Entonces lo vamos a partir y le vamos... Y le vamos a exprimir un poquito. Ahora le vamos a añadir la sal. Esta sal es una sal en escama. La pimienta. Y ahora cuando le añadimos el queso parmesano. Vienen los trozos muy grandes. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Y yo normalmente lo que hago es que lo desmenuzo un poquito más. Voy a utilizar la mitad. Y lo voy haciendo a trocitos más pequeñitos. Y se lo vamos añadiendo por encima. Y la gente que le pone canónigo o como vivo rúcula o espinaca. Pues le pone un puñadito aquí en el centro. Que sí que lo habréis visto sobre todo en los restaurantes. Cuando se pide te lo ponen así. Le ponen un poquito en el centro. Y pues ha sido una forma de acompañarlo. Que yo nunca lo he comido así. Siempre lo como así y me gusta mucho. Entonces bueno pues así quedaría el plato. Os animo desde aquí a que lo probéis. Quien todavía no lo haya hecho. Y me lo dejéis en comentarios. Que tal os parece. O si tenéis alguna forma de prepararlo vosotras. Y nada. Un besito muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo.